Me gustó mucho representar al Perú siempre, bueno, di lo que pude, hubiera querido lograr más del resultado, pero así son los combates, a veces se pierde, a veces se gana. Logré el bronce, estoy muy orgullosa de mi medalla, pero esto no queda ahí, siempre hay la oportunidad de nuevas revanchas, así que voy a darle con todo, porque este año voy a dar lo más que pueda de mí, siempre con el orgullo de representar al país. Katherine, me comentabas un poco acerca de tu división y de tu peso en este bolivariano, cuéntanos un poco acerca de en qué división combatiste y a qué división vas a pasar ahora. Bueno, siempre he llevado años compitiendo en la categoría 46 kilos, siempre he aprovechado quizás la talla por el promedio, yo soy el promedio de las 46, pero ahora voy a prepararme un poco más muscularmente para poder subir a la categoría 49, que es la categoría olímpica, y me siento muy emocionada porque es un nuevo proyecto que tengo.